Sentir Sentir ¿Quién define el sentir con palabras exactas? ¿Quién conoce el mensaje del alma? Variedad de emociones, de prisa y de calma De risas y llantos, de intensa pasión Sentir, tú me hiciste sentir Con la magia que encanta Es lo mismo si estás o me faltas Ya no busco razones, contigo me basta Si llenas mis ansias de mi corazón Sentir así, no lo cambio por nada El día que llegaste a mí, saciaste mi ser A la vida no le pido nada Tú me vales por tres Soy feliz con tus ojos De buena mujer Sentir así No le tengo a más nada Te has dado sin reservas a mí En un pacto de amor A la vida no le pido nada Tú me vales por tres Soy feliz en tus manos Soy feliz en tus manos De buena mujer Seré tu amigo Estés donde estés Seré tu fuerza cuando pierdas la fe En el momento en que el defecto aparezca No le demos más vueltas Abrázate a mí Sentir ¿Quién define sentir? Con palabras exactas Sentir Así No lo cambio por nada El día que llegaste a mí Saciaste mi ser A la vida no le pido nada Tú me vales por tres Soy feliz con tus ojos De buena mujer Sentir Sentir Así No le tengo a más nada Te has dado sin reservas a mí En un pacto de amor A la vida no le pido nada Tú me vales por tres Soy feliz en tus manos De buena mujer A la vida no le pido nada Tú me vales por tres Soy feliz en tus manos De buena mujer De buena mujer